Esta es una estación de trenes cualquiera vista desde arriba. Y esta es la misma estación de trenes unos cuantos metros más abajo. Si cualquiera de los ingenieros ferroviarios de los años 30 que construyeron estos túneles levantaran la cabeza, verían que lo que se dice trenes para trenes no fueron construidos. Estas bolsas dentro tienen paja, vienen con micelio y con compost y trigo y le echan unos compuestos, también son naturales, no hay nada químico y entonces se germina. Puedes pedirla germinar o sin germinar. Nosotros las pedimos ya germinar y una vez que vienen aquí lo único que tenemos que hacer es enfriar la bolsa, viene con unos 23 grados, 24 grados y bajarlo sobre unos 18, 19 grados. Cuando coge esa temperatura empieza a salir la seta. Tarda siempre unos 15 días desde que viene hasta que empieza a salir la seta sobre unos 15 días, de 12 a 15 días. Sí, así, aquí sí empiezan tan pequeñitas y luego empiezan a crecer, aquí lo puedo... Empiezan un poquito más negras y según van creciendo se van poniendo más blancas. Esto tarda, al salir así, a ponerse más o menos así, pues puede tardar una semana. Es rentable, ¿no? Sí, es rápido. Porque crecen muy rápido. Sí, es bastante rentable. José María y Alfonso recibieron como cesión municipal tres túneles de Renfe que jamás llegaron a utilizarse. Los sueños de comunicar Linares con la loma de Úbeda vía tren tampoco llegaron a ser reales. En cambio, 60 años después, lo que tenemos son 400 kilos diarios de setas que van a Francia y Bélgica. En Andalucía hay poca producción de setas, pero más bien en La Rioja y en Cuenca, que es donde se dedican plenamente a esto, se suele hacer en túneles pequeños, pero la mayoría están como en granjas, en naves. Lo que pasa es que en verano no hay producción, porque esto necesita una temperatura y necesita una humedad. Entonces, en verano, cuando hace muchísima calor, pues no hay producción en las naves, solo en los túneles. Y en invierno, cuando hace demasiado frío, cuando hay helada, tampoco sale la seta. Entonces, eso es lo ideal. Y es que al igual que sucediera con la introducción en Jaén de pimientos del Piquillo o con los espárragos, el cultivo de setas también se ha hecho a tierras jienenses. José María y Alfonso se atreven incluso a experimentar. Una es esta, que es la seta clásica que estamos acostumbrados a ver. ¿La negra? Sí, que es oscura, una seta oscura con mucho cuerpo y que se vende bastante bien. Pero hay otra, que es una seta mucho más delicada para comer, para todo. Para manipularla también es muy delicada, que es blanca, que es esta. Y claro, pues nos está costando bastante trabajo, porque pues llevamos de las dos y la gente prefiere esta, aunque no saben ellos que esta es mucho más... ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar eso? Porque no se conoce por aquí. Y si ustedes tienen cerca una estación de Renfe, piensen en lo que pueden esconder sus túneles, pero tampoco confíen en que los cuidados son mínimos. Aquí se está a 17 grados de temperatura, hay que encalar las paredes, hay que regar y desinfectar todos los sitios para aquellos hongos que no son comestibles. Eso sí, no sabemos si nos toman el pelo cuando nos aseguran que para que crezcan las setas mejor y más fuertes se les pone música.